que se desarrolla en Caracas, capital de nuestro país, desde este 12 al 14 de abril y donde más de 70 delegaciones de los cinco continentes expresarán su apoyo en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y además conocerán la verdad de nuestro país. Recordemos que Venezuela es víctima de una acérrima guerra mediática, bloqueo internacional y no han sobrado las voces de diferentes partes del mundo expresando ese apoyo, además rechazando todas esas acciones coercitivas en contra de la soberanía de Venezuela. Es entonces la información que se genera desde el Palacio de Miraflores y con ella nosotros vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante. Compartido la experiencia que ellos llevan en el mundo para llevar la verdad de Venezuela a todos los países. A Venezuela la apoyan los movimientos sociales, los líderes sociales, políticos, alternativos, rebeldes, antiimperialistas. Venezuela recibe la solidaridad de la gente honesta y libre del mundo. El proyecto bolivariano recibe la comprensión y cada vez más solidaridad y compañía de todos los movimientos del mundo. Y yo le digo al mundo entero lo que le dije al Congreso Mundial de la Paz, a la Federación Mundial de Jóvenes y Estudiantes y al Congreso Latinoamericano de Estudiantes. Cuenten con Venezuela, que Venezuela va a resistir, que Venezuela va a luchar y Venezuela va a vencer las agresiones del imperialismo y de la oligarquía interna. Nuestro destino es la victoria. Ese es nuestro destino. Y lo vamos forjando con mucha lucha. Y a Cobos Tofari, compañero de Chipre, 27 años. Yo quisiera que a Cobos Tofari, presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, le diera un saludo a toda la juventud, a los estudiantes venezolanos y al pueblo en este tiempo de batalla y solidaridad. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, comandante presidente. Gracias, señor presidente. Queridos amigos, queridos camaradas, la Federación Mundial de la Juventud Democrática saluda a la juventud y al pueblo de Venezuela. Esta semana, la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas ha movilizado 41 organizaciones de 34 países del mundo. Venimos aquí a Venezuela a expresar nuestra solidaridad a un país que se mantiene en lucha. Y venimos de países que realmente desconocen lo que sucede ahora en Venezuela. Venimos de países en donde se creen las fake news de los medios de comunicación. Enfrentamos dificultades. Nuestros camaradas fueron interrogados por las autoridades en sus aeropuertos. Pero insistimos. Porque es nuestro deber y hoy estamos aquí con ustedes. Para nosotros está claro. Los Estados Unidos y sus aliados están atacando a Venezuela porque quieren poner sus sucias manos sobre las riquezas de este país. Nuestra respuesta tiene que ser igual de clara. Imperialismo, hands of Venezuela Saquen sus manos imperialistas de Venezuela Under Under this slogan Y este slogan In the significant day of the birthday of commander of comandante Ernesto Che Guevara En la fecha histórica muy significativa del nacimiento del comandante Che Guevara La Federación Internacional de Juventudes Democráticas con las 151 organizaciones Está llevando adelante en el mundo entero una campaña de solidaridad en favor de Venezuela Under this slogan Imperialism, hands of Venezuela Utilizando este mismo slogan Fuera las manos imperialistas de Venezuela Comandantes Comandantes Amigos 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 de la paz Les hacemos un llamado para que unan sus voces a las nuestras Con los miembros que tenemos en cada uno de nuestros países Con el PSUV y con la juventud comunista de Venezuela Queremos que sepan que en unos días nos iremos de su país Pero nuestros pensamientos y nuestros corazones se mantendrán aquí como ustedes Pueden estar seguros de que el imperialismo puede ser fuerte pero no es invencible Tiene una falla fundamental Que puede ser vencido por los pueblos unidos El pueblo unido jamás será vencido ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la solidaridad del mundo! El pueblo unido jamás será vencido Así es Muchas gracias al compañero presidente De la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas del Mundo Que viene de Chipre Y muchos de estos delegados Son víctimas de la persecución mundial Contra el pueblo de Venezuela Una persecución mundial Impresionante Impresionante Voy a Venezuela ¿Y por qué te tienen que preguntar qué vas a hacer a Venezuela? Si Venezuela es un territorio libre Un país libre Por la persecución mundial La presión del imperio norteamericano Pero muy bien la respuesta de todos los hombres y mujeres Que vienen con su solidaridad al país Voy a Venezuela a apoyar al pueblo de Venezuela Y punto No te importa ni te interesa más nada La dignidad La rebeldía El honor por delante Y a Cobos Tofari Gracias Igualmente tenemos la presencia De la directiva Y de la presidenta del Comité Mundial por la Paz El Consejo Mundial por la Paz Se trata de la compañera brasileña Socorro Gómez Por favor, socorro Bien Para mí es un honor estar aquí Expresando En nombre del Conselo Mundial por la Paz A nuestra completa, total y incondicional solidariedad Al pueblo bolivariano de Venezuela Y a su presidente, Nicolás Maduro Para mí es un honor estar aquí Aquí con ustedes Desde el Consejo Mundial por la Paz Para darles un saludo Y expresar mi incondicional solidariedad Con el pueblo de Venezuela Y con el presidente del país El señor Nicolás Maduro Está en esta capital La capital de la resistencia al imperialismo La capital de la lucha por la paz En los días de hoy Los mismos días Que el pueblo bolivariano Venceu el imperialismo Hace poco tiempo atrás Libertando el comandante Hugo Chávez Y reconquistando el camino La revolución bolivariana Estoy aquí Grande abrazo a todos ustedes Estoy aquí en esta capital Que es la capital de la resistencia contra el imperialismo Que fue la capital de la lucha por la paz Este pueblo que el día de hoy Venció y logró liberar a su presidente El presidente Hugo Chávez Un saludo y felicitaciones a todos ustedes Compañeros, el Consejo Mundial de la Paz El Consejo Mundial de la Paz Ha estado durante sus 70 años Luchando, luchando, perseguiendo, logrando la paz Luchando para lograr que la paz Se imponga mundialmente Sabemos que la Venezuela Para salvar sus hombres Para salvar sus riquezas Sobre todo la riqueza del petróleo Que el imperialismo está tratando de ponerle sus garras encima Presidente Nicolás Maduro Hoy es el ejemplo Es la síntesis de la resistencia de los pueblos No solo de la América Latina Pero de los pueblos del mundo En la persistencia de la busca por la paz Y la paz no rima con la submisión No rima con la opresión nacional No rima con la opresión nacional Ningún tiene el derecho Ningún, ni una nación potente del mundo Tiene el derecho de oprimir otra nación El señor, el presidente Nicolás Maduro Es un ejemplo Es un ejemplo de resistencia Es un ejemplo No solamente para América Latina Sino para todos los países del mundo Que están luchando Nadie tiene el derecho Ningún país tiene el derecho De oprimir a ningún otro país Es una pregunta, presidente ¿Por qué atacar a Venezuela? ¿Qué hizo a Venezuela? ¿Qué hizo a Venezuela? Nunca invadió nada Nunca entró en ninguna frontera De ningún país Siempre fue solidaria Y respetosa con los otros Siempre buscó vivir en paz ¿Por qué atacarla? Esta es una pregunta para el presidente Nicolás Maduro Yo me pregunto ¿Por qué atacan a Venezuela? ¿Qué hizo Venezuela? Venezuela nunca invadió ningún país Nunca pasó los límites de otro país Siempre fue solidaria Y siempre respetó a todos sus otros países Entonces, ¿por qué la atacan? La respuesta está Es que la potencia estadounidense El imperialismo decadente Concelerado en la presidencia No puede vivir en la presidencia No puede vivir en la presidencia Con pueblos que se independen Con pueblos dignos, soberanos Con pueblos que quieren la paz No puede vivir en la paz No puede vivir en la paz No puede vivir en la paz Hoy, los Estados Unidos O Trump es enemigo de la paz Es enemigo de la humanidad Porque no puede vivir sin oprimir a nada Ha atacado todas las naciones En todos los continentes Por donde pasan los Estados Unidos Es un rastro de sangre De sangre destruida La respuesta es que Estados Unidos Es el imperialismo Es Trump que nos deja vivir A los pueblos en paz Los pueblos que tienen dignidad Que tienen vocación para la paz Es Trump el enemigo El enemigo de la paz Por donde pasan los Estados Unidos Lo que deja es un rastro de destrucción Entonces por esto nos queremos Trazer aquí O nuestro corazón Dar nuestro corazón Y a nuestra militancia Pela paz Al pueblo de Venezuela Aos revolucionarios bolivarianos A juventud Y al presidente Nicolás Maduro Nosso total y restrito apoyo Y a los Estados Unidos Y a Trump Y a los gobiernos sicarios Da región Nos queremos decir Los pueblos derrotarán Porque como dice el compañero Iacro Ellos son crues Ellos son duros Ellos son armados Hasta el último pelo de cabello Pero no son invencibles Y serán derrotados Presidente Nicolás Maduro Un grande abrazo Quiero decirles a ustedes Al presidente de Venezuela Y al pueblo Que vinimos aquí A darle nuestro corazón A darles nuestra militancia Por la paz Al pueblo de Venezuela Al país A la revolución A los jóvenes Al presidente Nicolás Maduro Y quiero decirle A Estados Unidos Y a Trump Que el pueblo Los derrotará Porque si es posible Ustedes tienen las armas Y están armados Hasta los dientes Pero el pueblo El pueblo unido Los va a derrotar Que viva paz Que viva Venezuela Viva la paz Y viva Venezuela Gracias Gracias a Socorro Gómez Presidenta del Comité Mundial De la Paz Sus palabras Emocionadas Apasionadas Que dicen Cuantas verdades Para nuestro pueblo En esta Batalla que estamos dando Por el derecho A vivir Por el derecho A la paz Por la tranquilidad Por el derecho Al desarrollo Estamos enfrentando Ataques todos los días Agresiones Agresiones todos los días Hace unos días El señor Bolsonaro Desde Brasil Dio unas declaraciones Únicas En 200 años De repúblicas Bolsonaro Bolsonaro dijo Que él Estaba pensando En invadir Militarmente A Venezuela Que Brasil Iba a invadir Militarmente A Venezuela Luego de haber ido A Washington A hablar con Trump Luego de haber estado Cuatro días En Israel Con Netanyahu En su regreso De esos viajes Vino más loco Que nunca Es un fascista Es un fascista Pero nunca jamás Un presidente De Brasil Nunca jamás Había amenazado Con invadir A un pueblo vecino En este caso Al pueblo de Venezuela Y yo digo ¿Cuál es la causa De guerra? ¿Cuál es la causa Belis Que llaman? Nos va a invadir ¿Por qué? O es que Venezuela Se metió con Brasil Le robó algo Venezuela a Brasil O es que Venezuela Agredió a Brasil Ofendió a Brasil ¿Cabe en este siglo XXI En América del Sur Una guerra Entre pueblos hermanos? No Yo le hago un llamado Al pueblo de Brasil Le hago un llamado A todos los sectores Democráticos Humanistas de Brasil Y le hago un llamado A las fuerzas militares De Brasil A salirle al paso A la locura De Jair Bolsonaro Y su amenaza De guerra Contra Venezuela Venezuela quiere paz Cooperación Buena vecindad Con el pueblo de Brasil Y no habrá guerra Habrá paz Pero ustedes pueden ver Hasta el nivel de locura Que esta gente ha llegado Nivel de locura Mira Muy preocupante La desesperación Porque no han podido Derrotar al pueblo venezolano Ni lo van a poder rendir Ni derrotar El pueblo venezolano Está de pie Hoy más que nunca Movilizado Hoy más que nunca Consciente Hoy más que nunca Gracias a todos los sectores Gracias a todos los sectores